Hola Gamal Youtuber, aquí tenemos el Samsung Galaxy Chat V5330 En este corto video les enseñare como desactivar el GPS Normalmente el GPS mantiene activado Y lo ideal es mantenerlo apagado ¿Por qué apagado? Ya que el GPS no es como tal un programa o una aplicación Sino que hace parte de la parte física del celular Por tanto consume batería Ya que esta continuamente buscando las antenas Y calculando su ubicación Lo ideal es mantener el GPS apagado Y de esa manera ahorrar un poquito de pila Pero antes los invito a suscribirse a mi canal Lo pueden hacer fácilmente aquí Dice suscribirse, bajito, un subscribe, suscríbete Y de esa manera estarán al tanto de todos mis videos Y dejarme preguntas, comentarios o sugerencias Apagar el GPS es muy sencillo O desactivarlo simplemente ingresamos aquí por la opción de notificación Nos movemos bien a la izquierda Y como verán aquí está en verde Lo cual indica que está activado el GPS Lo desactivamos Y así de sencillo ya De pronto tenemos el GPS apagado Y podemos de pronto obtener un poquito más de pila O rendirnos un poquito más la pila Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video Si los invito a suscribirse a mi canal